Amigos, la divasa está desaparecida. El influencer venezolano Pedro Figueroa, mejor conocido como la divasa, fue retenido por el Departamento de Inmigración de los Estados Unidos, según declaraciones de sus amigos. Así es, mientras Venezuela se cae a pedazos, la gente está preocupada por dónde se encuentra esta jotilla, ¿no? La divasa. Cuando el joven, la divasasa, llegó al aeropuerto internacional de Miami, habían terminado los premios MTV, un fiasquísimo, güey, y fueron aquí en México en el Palacio de los Deportes, güey. De ahí estuvo la divasa y después voló al aeropuerto de Miami, llegando al aeropuerto de Miami, que se lo carga la verga. Lo detuvieron, inmigración, y está incomunicado. Yo creo que lo van a deportar, lo van a mandar a su país, ya que esta divasa estaba presumiendo que ya era ciudadana estadounidense. Por favor, por favor, no me hagas reír, ¿no? Pero bueno, estos tipos hacen, pues, dan mucha gracia, ¿no? Porque se hacen llamar influencers, pero yo digo que, pues, a un influencer, a una verdadera celebridad, no la tendrían retenida por más de putas 24 horas, ¿no? Ahora, en estos momentos, ya van más de 26 horas sin conocer el paradero. Dicen que si le das like a este video, la divasa se te va a aparecer, ¿no? Y va a estar muy bien, ¿no? De ti depende, darle like a este video para que la divasa esté muy bien, o darle dislike para que ya nunca aparezca más, ¿no? Eh, la divasa regresaba a Miami después de estar en México en la ceremonia de los MTV Meow, ¿no? En los miados dos mil putas diecisiete. Y lo último que supieron de él fue un mensaje cuando llegó al aeropuerto de que le acababan de colocar una cinta amarilla en su pasaporte. Aquí tengo las capturas, cabrón. Aquí tengo las perras capturas del mensaje de la divasa. Aquí está. Dice, en este momento, XD, la pálida, dale, tranquila, poco a poco, igual tú sabes, ya tienes el pasaje, no impug, no impug, no impug, o sea, pinche lenguaje. No sé si en Venezuela no les dan clases de ortografía, pero no mames, aprende a escribir, ¿no? La divasa. Eh, dice, Chama, no entendí. Llegué, llegué al aeropuerto y me pusieron unos tickets amarillos en el pasaporte y me pasaron a otro cuartico. ¡Ay, ay, 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 ay! Está en el cuartico, está en el cuartico oscuro, la divasa, ¿qué estará haciendo, no? Y bueno, eso es lo que sucedió. La gente está muy indignada. Están haciendo un hashtag, hicieron un hashtag que se llama pray, 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 pray for la divasa, ¿no? O sea, no mames, güey, no mames. Aquí hay otra captura de una amiga, compañeros, ¿no? Colegas de la divasa que dicen 15 horas y aún no se sabe nada de las divasa. Y bueno, han pasado las horas y nadie sabe nada, han preguntado, ahí en el departamento de inmigración de Estados Unidos, del aeropuerto de Miami, no les dicen nada. Y bueno, dale like si tú ya quieres que aparezca la divasa y nos cuente su verdad, ¿no? Su verdad, así como su verdad de cuando fue a Ecuador y la estafaron, ¿no? Como a Longrod y a otros culeros, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a responder a Chris Martel, cabrón. El día de hoy, lunes, lunes 4, si mal no recuerdo, sí, lunes 4 de... lunes 4 o 5, lunes 5 de junio 2017, Chris Martel hizo una transmisión a través de su Facebook y mencionó este tema del wherever. Vamos a ver lo que dijo y vamos a contrastarlo con lo que... es que le quiso cambiar, güey, le quiso cambiar. Como que wherever lo regañó y le dijo, mira, cabrón, pinche Chris, o dices esto o te saco del crío, ¿no? Como que está amenazado Chris Martel, yo opino que... yo... este es mi veredicto, está amenazado por el wherever Chris Martel, ¿no? Dice Joshua Villalbazo, ¿y el wherever qué pasó? Ja, 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 sordo. Más bien sería ciego porque no te estoy escuchando, mi hermano. Ok, ok. Ciego es de que no te quiero leer. Sí, habla, habla de wherever, cabrón. ¿Qué pasó con el wherever? Pues no pasó nada, pero ya saben que la gente en internet hace muy grande lo que es pequeño y lo que es pequeño lo hace muy grande. O sea, ya te confundiste, cabrón, ya te confundiste, ¿no? A ver, explícate bien, pinche Chris Martel. Pues, ¿qué pasó con el wherever? Fue algo muy... muy cagado, por lo menos para los noobs. Ajá. El hecho de que, les voy a platicar, estábamos jugando... Sí, sí. Un Minecraft. Ok, ya sabemos eso. Como ustedes saben, una serie, la gente que no sepa, jugamos todos los miércoles. La publicidad, ¿no? En esa serie de todos los miércoles... Nunca cae mal la publicidad, cabrón. Jugamos Güero, Fede, Félix y yo. A lo que viene, cabrón. No, Luisito Rey, porque... El wherever, el wherever, ¿qué pego? Pinche joli de limón, ya, cabrón. Mucha gente, incluyendo el Mexi Vergas, en su mala información... ¿Mala información que tú diste? Había dicho que eso había sido reciente y que por eso el crew no se llevaba y que... Entonces, eso fue lo que pasó. ¿Qué es lo que les digo? Una cosa que se está platicando del pasado, que ni siquiera fue bien dicha porque... No lo dijiste bien. Se decía que los canales, ¿no? O sea, que los canales no hubieran funcionado si no hubiera sido en colaboración con el crew. Yo la regué porque yo había dicho... Obviamente la cagaste, güey. Que Gabo había dicho. O sea, pausa, pausa. Es que el Chris quiso jugarle al verga, ¿no? Estaban jugando Minecraft y de repente quiere jugarle al verga. Quiere soltar confesiones. Y todos los demás del crew se lavaban las manos, ¿no? El Fede Lobo, sí, dilo, dilo, dilo. Pero así yo me limpio las manos, ¿no? O sea, como echando a su amigo y después... No, yo no dije nada, ¿no? A la gente hasta la fecha me saca de pedo y se me da mucha risa. Porque no dice que fue en 2012. Es que tú no lo dijiste, cabrón. Es una información... Pausa, pausa. Tú no dijiste, cabrón, que fue en el 2012. Y no te quieras escudar porque tú dijiste... El contenido actual del Wherever Tomorrow me parece muy mediocre, muy pobre. Actualmente es un esclavo de las visitas. También Chris Martel dijo... Actualmente el Wherever Tomorrow solamente se anda juntando con youtubers para agarrar vistas. Vistas de youtubers de moda y ya no lo disfruta. Todo eso que lo dijiste fue tu percepción de la actualidad del Wherever Tomorrow. Y ahora te quieres lavar las manos de que... Uy, no, es que eso fue en el 2012, ¿no? No, tú estabas hablando de la actualidad, cabrón, ¿no? Pero bueno, gracias a este salseo, Chris Martel ya consiguió su video con Wherever, ¿no? Van a ser verdad o reto donde se van a besar y van a hacer cosas de Jotos, ¿no? Pero bueno, no le quieras cambiar, Chris. Yo sé que quisiste jugarle al verga, decir la verdad del crew. Y te dejaron solo todos tus compañeros, ¿no? Hasta el Félix, hasta el Fede Lobo te dejaron solo, ¿no? Y ahora el Wherever te dio como... Dijo, güey, qué pedo, no estés divulgando los problemas, ¿no? Porque obviamente yo voy a quedar como el gorila soberbio que soy, ¿no? Soy Wherever el gorila soberbio. Entonces ahora se viene y se retracta y no, no, no. Tú hablaste, Chris. Chris Martel habló de la situación actual. Habló del contenido actual de Wherever, cabrón. Entonces no le quieras cambiar. Y este... Pero ya saben, ¿no? Pues obviamente siempre van a estar los niños ratas, ¿no? La gente como Mexivergas y todo este tipo de... Gente como Mexivergas. Que puse su chamba, ¿no? Obviamente trolear. Titán de titanes, por favor. Gente como Mexivergas. Más respeto. El titán de titanes, cabrón, ¿sí? Como que gente como el Mexivergas. Titán de titanes, ganso de gansos, perro. Y pues si la toman mal y eso lo hacen grande, ese es el pedo. Dice que yo tomé mala información. Mi fuente de información fue Chris Martel. Entonces quiere decir que no hay que confiar en lo que diga Chris Martel porque todo lo que diga es mala información. ¿Es eso acaso lo que quiere decir? Y está cagado porque la gente dice, ¿entonces ya te enojaste con Gabo? Sí, claro. Seguramente me enojé desde el 2012 que nos fuimos a Londres. Que nos fuimos al Mundial en Río de Janeiro. Bájale, bájale. Que seguimos saliendo los videos. Bájale de huevos, bájale de huevos, perro. Terminamos la serie de Pelusa Caligari. Que seguimos en proyectos y en proyectos. Bueno, siguen en proyectos, en proyectos, en proyectos. Pero no los va a llevar el Club Media Fest de México. No los llevó al MTV. A mí me molesta que, a mí me preocupa, ¿no? Que alguien como Gabriel Montiel utilice un nombre grupal. El de Whatever Tomorrow. Lo utilice solamente para promocionarse a sí mismo a Gabriel Montiel. Y decida meterse a cualquier otra persona, ¿no? Es como los Beatles, ¿no? Como si John Lennon se hubiera apropiado de los Beatles, güey. Y nada más hiciera toquines, ¿no? Hubiera hecho conciertos donde salía John Lennon y otros músicos invitados con el nombre de The Beatles. No, amigo. The Beatles eran cuatro, cabrón. Era Ringo. Era Paul. Era John. Era el pinche George Harrison. No nada más era John Lennon. No nada más era Paul McCartney. Whatever está utilizando el nombre grupal. Whatever Tomorrow. Cuando no está todo el grupo. Eso no se debe de hacer. Pero bueno, si los del crío están contentos con eso, güey. Si le dejan que al whatever le explote él mismo el nombre de la empresa donde ellos han trabajado, colaborado. Que es un conjunto. Y que lo explote solamente un individuo en su beneficio. Bueno, ahí ya no es mi problema. No hay pendejes de los del crío, güey. Estamos tan encabronados del 2012 que por eso nos fuimos al Mundial. O sea, pues, güey. Ajá, ajá. Ese es el problema de no poner atención. ¿No poner atención? ¿Qué? De que no digas bien las cosas, güey. Que la gente, pues, sí debe de entenderlo así como de, oye, güey, pero si se supone que están enojados, ¿por qué hicieron tantas actividades después? Ah, claro, es que no estamos enojados. Por hipocresía. Por hipocresía, ¿no? Pero el Mexivergas, por lo que entendí, todo eso no lo puso al 2012. Lo puso a esta actualidad. En esta actualidad en la que no nos han visto tan juntos. Y porque yo no lo dije, tú dijiste, actualmente, o sea, vean el pinche stream del pinche fe de lobo. El pinche fe de lobo se pasó de verga, puso cinco anuncios cada minuto, güey. Ahí dice el Chris Martel que actualmente, independientemente de lo que dijo el wherever, de que, ay, sí, ustedes, ustedes no serían nada sin mí. Que eso lo dijo, ya está confirmando Chris que lo dijo en el 2012. También Chris dijo, actualmente me parece el contenido de wherever muy mediocre y es un esclavo de las visitas. Y esa fue su percepción actual, repito, del wherever tu morro del canal. Pero eso no significa que tiene que ver con este tema. Ya, no mames, ya no mames, no le des más vueltas. Te cagaron, te cagaron, chavo. Te cagaron, chavo, te cagaron. Y a segundas, pues que al Mexiverga aparte, este, se está llevando temas alrededor, ¿no? Que también hizo esto y también se gasta el dinero. Y también con su novia, que ahí también digo, bueno. Es parte, es parte de esto. Mexiverga, sí, está bien que haya aprovechado el tema, pero pues también ya se toma de gente alrededor. Pues es que hay que nutrir, ¿no? Hay que nutrir de contexto, ¿no? Hay que nutrirle. Hay que armar un buen pinche salseo, troleo, una crítica chingona, hate. Lo cual, pues ya se me dice que digo, bueno. Pues esa es su chamba, ¿no? Eso es un güey que le gusta tirar mierda. No, no, tirar mierda, no. Decir la verdad, eh. Si tú confundes la verdad con mierda, pues qué mal de tu parte, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no lo hace con bases a la verdad. Que también, para mí, pierde credibilidad. No lo hace un troll confiable, como dicen, ¿no? No es un güey que yo le prenda y diga, no mames, este güey es buenísimo por esto. Bueno, entonces tampoco podemos confiar en Chris Martel de la información que nos da. Porque después va a decir, ay, es que se me olvidó. Ay, es que estaba bromeando. Ay, es que, pues, estaba, pues, diciendo así que, pues, de desmadre, ¿no? Eh, Chris, lo estaba diciendo en serio, güey. O sea, que no nos quiere ver la cara de pendejos. Este güey es muy bueno para trolear, pero creo que ya cayó en el momento en el que se aprovecha de cosas que no están pasando o las arma a su manera para poder tener visitas. O sea, hay que armar un salseo, hay que armar un salseo, amigo. No, ya, eso fue lo que dijo el Chris Martel, amigo. Se retractó, dijo que es que no lo decía en serio, que fue en el 2012. Pero no, amigos. Él, él, él le estaba dando su punto de vista, su percepción actual del canal del Werever Tomorrow. Y después el Werever, eh, eh, gracias al canal, al video del Mexivergas, se vio obligado a hacer un video que, que fue muy exitoso. Pero, en menos de un día ya tiene un millón de visitas, ahí estuvo en tendencias el número uno. La gente se pregunta por qué hay canales de salseo. Pues porque genera visitas, pendejo. Pues como que por qué, ¿no? Y bueno, ahí estuvo el Werever y ahí de nueva cuenta salió el changuito soberbio diciendo, yo les he regalado campañas. Yo puse a Luisito Rey en TV Azteca en la isla. Yo le di la campaña de Sprite al Chris. Yo le di la campaña, yo le di, yo, 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 yo. Yo regalo campañas al crew, ¿no? O sea, como diciendo, yo soy el dios, ¿no? O sea, no mames, changuito, ¿ve? ¿Quién se quedó con toda la pingüipare? Pues tú, cabrón, nadie invitaste a los pinches bonaises, ¿no? Ya me voy, amigos. Esto es lo que les traía el día de hoy, cabrón. Es un putero de calor aquí, güey. Dale like si quieres que aparezca la divasa. Dale like si crees que el Chris, eh, lo, lo, pues está acomodando sus palabras, ¿no? Y dale dislike si estás ardidísimo de que revele las verdades, ¿no? De los youtubers. Ya me voy. Un saludo. Yo soy el ganso de gansos del Titán de Titanes. Suscríbete. Adiós.